¡Adiós, no! ¡Otra! ¡Otra! ¡Para Rajoy! ¡Para Rajoy! Cuando viste ese timón Pues primera vez lo tuviste Ni claro, este me va a joder Ya sea un poli, tu jefe es dueño, juez Tu sucia cara, lo dice el hombre Cogí el periódico y lo vi en primera plana Para desfazar tu cuerpo de alborrana Tal poli te cursa por las imposiciones Es que ya son ganas de enfocarme los cojones Un, dos, tres, tres Vas andando por el centro de Puente Vedrán De repente mucha gente aclama a su líder Toma la cabeza entre decenas de bastardos El momento de tus sueños ¡Ha llegado! Coges aire, le miras a la cara Fierta el puño, afunda y dispara Rajoy, fascista, estás en nuestra lista Rajoy, fascista, estás en nuestra lista Rajoy, fascista, estás en nuestra lista Nunca olvidaremos la hostia del presidente Que tuvo a pulpa de saltar de los dientes Una hostia Y sonrisas de paz Quiero la cara Por ser un fascista Que dejó la pulpa de reacción Y más de cuotas, socios Porque... ¡Nos vamos! ¡Y un, dos! ¡Y un, dos, tres, va! ¡Y un, dos, tres, va!